¡Ahí está! ¡Ahí la tengo! ¡Ahí la tengo! ¡Uy! ¡Esta es grande! ¡A ver si la levantamos! Buen día con todos queridos amigos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal, estamos aquí para una nueva aventura de pesca, estamos aquí en una zona de acantilado de rocas, hemos venido a buscar corvinitas, encontramos por aquí a veces y bueno para zonas como estas necesitamos una caña un poco fuerte como esta por ejemplo, la Okuma Altera tiene un rango de peso de 30 a 100, hay diferentes versiones de Altera, hay otras que son 25-70, 20-80 y esas son un poco más frágiles pero esta 30 a 100 responde muy bien en zonas como esta porque por ahí que enganchamos algo y entre las piedras tenemos que trabajar muy bien la captura, a veces estamos en una piedra alta y tenemos que levantar el peso muerto, entonces una caña como esta responde muy bien, ahí van a ver cómo trabaja esta cañita en zonas así de piedra, estoy haciendo este video para mostrarles cómo trabajan las cañas de rango peso alto en zonas como esta, y como ven hoy estamos con nuestra indumentaria gracias a la cortesía de Cinetic, Cinetic es una marca con la que trabajamos también en la tiendita, tenemos ahí las cañitas Cinetic en diferentes versiones, así que si ustedes son amantes de Cinetic cuentan también con esos productos en la tienda Pescado Vivo, recuerden que estamos en Lima, en el distrito de Surco, avenida Benavides 5403, cualquier cosita nos visitan y estamos para atenderlos, o también en la descripción de este video dejo el enlace de Whatsapp para que puedan contactarse directamente conmigo y hacerme sus cuentas, ¿bien? Primer lance, primer lance, primer lance Vamos a ver si encontramos algo por acá, pescando con vinilo desde la playa Ahí está, lo tengo, al primer lance, picada, Norville Pico Al primer lance señores A ver, no me digas que te soltaste Ahí estamos alto acá A ver cómo lo levantamos Ahí está, casi se me va Casi se me va Ahí está señores Muy bien, la primera Mira, aquí vienen las olas así por series, vienen tres, cuatro olas grandes y después se calma, en la que se calma ahí hay que darle Por ejemplo, ahí ya está calmadito, mira Las siguientes olas van a ser pequeñas Ahí dale Un poco a la izquierda Tenías que haber retirado el picap Retirar el picap Aquí hay que trabajar con cuidado porque hay que evitar la mojada y evitar la trabada Ahí la tengo Ahí la tengo Ahí la tengo Ahí la tengo A ver si la saco por entre estas piedras Tash Ay, ay, ay Que no se me enrede entre las piedras Ahí viene, ahí viene Con esa olita la saco Ya se me metió Se metió abajo Está atrás Ahora Ahora, ¿cómo le hago? Espera, espera Y viene la serie grande Ahí la tengo Atrás de la piedra Ahí está Acasito, está abajito Ahí tengo el multi En el choro Ya vino Ya salió, salió, salió Ay Ahí está Acá está Aquí está Ahí está La segunda Ahí está Ahí está La segunda Corvina La boca es simplecita No es como la cabrilla Sí, no es como la cabrilla Por eso mucho se suelta Felizmente esta ha estado bien agarrada Sí, un poquito Se sueltan Mucho se sueltan Y con vinilo Que es un solo ganchito Peor todavía Ahí está Ahí está La segunda Vamos por allá Listo Acá están Vamos aquí Seguimos aquí Ya vieron que es un poco riesgosa Perder la La captura Aquí Pero con paciencia Sí sale Eso que estoy utilizando Multifilamento 016 Ese choro Me lo iba a cortar Si le hubiese aplicado fuerza Por eso es que cuando estuvo En el choro Ya Lo dejé descansar Esperar que salga No va con el agua Vamos a ver acá A ver si sale la tercera Ahí está Se ha soltado Se me ha soltado ¡Aaah! No! ¡Aaah! Ahí está, ahí la tengo Ahí la tengo Uy, esta es grande Esta sí está más buena Esta está más buena Ay, 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 la mojada La mojada, señores Venga, Corvinita Venga, Corvinita Venga, no me hagas... Uy, 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 uy Ya la tengo aquí abajo La tengo aquí abajo A ver si la levantamos Arriba Listo La tenemos en zona segura Qué peleonas son estas Corvinitas Ahí está La tercera, amigos No son muy grandes Pero... Están buenas Nos alegran la salida Van tres Corvinitas Vamos por más He venido aquí con unos muchachos Que están empezando en la pesca Están practicando Ojalá que enganchen algo Van bien, van bien Buena práctica hoy A ver, aquí está el otro compañero A él sí ya se le fue una Corvinita Y bueno, amigos Eso fue todo por ahora Salieron tres Corvinitas Hubiésemos querido que salga más No tengo más tiempo Yo ya me retiro Tengo que irme Si me quedaría más tiempo Seguramente agarraría algo más Pero no hay más tiempo Gracias por haberme acompañado En este corto video Y recuerden que todos los artículos Que utilizamos aquí Incluida la caña altera Está disponible en nuestra tienda Pescado Vivo Ahí nos vemos en una siguiente aventura, amigos